hola que tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores aquí estamos grabando este vídeo que estoy entrando al juego voy a esperar a que me inviten los bots para jugar la de ranked para que vean ustedes cómo es que nos invitan a ver voy a esta mira no tiene nombre le doy aceptar y vamos a jugar en standoff me gusta standoff quiere standoff vamos a estando vamos a ponernos nuestra clase tryhard la otra vez me puso con un ríper legendario el 1 vamos a tirar tácticos no estoy escuchando no manches es difícil defender el punto contra ellos o sea en el la otra vez aquí está ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a lanzar esto de una vez! ¡No funcionó! ¡Todo están adentro! ¡Vamos por acá! ¡No funcionó! ¡No funcionó! ¿Por dónde? Casi me hago la autosuicidación, ya no tengo balas. Casi me hago la autosuicidación, ya no tengo balas. Y quiero que me acompañen a reclamar. Las recompensas de las fichas que te dan por las tareas del club. ¿Va? Estamos en maestro 2, nos dio 54 puntos. Nos dio 50 créditos. Tarea diaria, completa una partida MJ. Usa rechas de puntos dos veces. Dispara 100 veces. Ay, nos dio más daditos. Ok. Ahora sí. Ya podemos reclamar nuestros créditos diarios, no se te olviden. Y... A ver, en este... Ah, pero este ya lo completamos. Y... Este es un jacal. Creo que está más chido que el que tengo. Nos falta una partida MJ para dos fichas más. Eh... Vamos acá. Y tenemos 430 que son para... 4 giros. Mira, estoy... Más o menos da como 300 puntos... Eh... Por cada 10 giros. Y... O 10 sorteos, como dice aquí. Entonces, suponiendo que ya tengo los 3300. Serían... De 400. Serían como... Eh... 1200. 3300 más 1200. Ya son los 4500. Entonces le damos... Y vamos a ver si sí es cierto que da 300 de... Por lo menos, ¿no? Uno de 100. 330. Ahí tenemos el... El ala. No la vamos a equipar. Porque tenía ese feo. Pero... No nos dice cuántos tenemos en realidad. Pero... Ahí deberíamos de tener como 3600. Y con estos 300... Ay... Acaba de expirar mi M4. Y ya se buggeó esto. Y ahí nos da la... M13. Oh, salió toda chueca. Ahí más o menos. Ahí está. Nos quedan dos giros. Entonces... Tenemos como 3900 más o menos. Nos faltan 600. A ver si nos alcanza. Ni siquiera me... Como me mandó el mensaje de que se... 370. A ver si estuvo bien. Y... Ahí deberíamos de tener como 4200. O un poco más, ¿no? Y ya el último. Mira, ahora me dio 200. Y ya son 400. Ahí está. Equipar. Se los voy a enseñar mejor. Y les enseño los Black Jacks que tengo. Nos vamos aquí a armamento. Y... Este fue de Ranked. Por subir a Battle Royale. Al Gran Maestro 3. Este es el original. Que dieron en pase de batalla. En la temporada de... Con la colaboración de... De Ghost in the Shell. Este fue de un evento. Con Motoko. Este fue de un evento. Este fue de otro evento. El rojito. Y ahora tenemos el morado. Los otros. ¿Sí te gustó? Porque... Los otros es el FTL. A ver si... lo encuentro rápido el del año pasado a ver si le pongo PL si les había dicho que FTL significa Frontline y en español le pusieron PL que es primera línea y este fue el del aniversario este fue hace un año y luego hace dos años fue el Milsim a ver si le pongo aunque sea con minúsculos el de hace dos años fue este y el de hace tres años el del primer aniversario fue el Mercenario 5 a ver reclamé hace poco el Mercenario 5 predeterminado más reciente es primero aquí está el Mercenario 5 y fue este la primera skin de aniversario ¿cuál de los cuatro te gusta más? voy a poner una encuesta ahí en YouTube y aquí salió este lote que saludos Slash por 339 pesos en la tienda no está no se puede comprar con Cepes este no me lo actualiza y no hay lotes aquí este ya lo reclamé ¿qué nos falta? fíjate que los datos más importantes ya nada más me falta jugar con un amigo hubiera aceptado Slash yo creo que juego ahorita con él para que me dé más dados para tener más cartas tengo 86 y yo creo que con las cartas de hoy me dan los nonchacos y ya mañana con las cartas de mañana ya saco la RPD de aquí este se desbloquea hasta hoy es 14 mañana a las 6 de la tarde voy a tratar de jugar un par de partidas con para que tenga el máximo de puntos con con esa habilidad aquí que me falta los cómics pero ese no da fichas y dispara 2000 productiles con el subfusil mata 20 enemigos con la pistola de clavos y termina una misión con MJ vamos a ver cuántos juntamos porque también aquí me falta una MJ pues para dos fichitas más pues ya es todo por el video chavos que te parece el skin del cuarto aniversario si te gusta bueno pues es todo chavos gracias por acompañarme gracias por ver reciban todos un saludo les deseo suerte a todos nos vamos a la próxima bye